Bienvenidos a Motor News, el diario del motor en Internet. Delticom, la empresa de venta de neumáticos a través de Internet, celebra su décimo aniversario. Delticom nació en 1999 y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar la posición que ahora ostenta, de líder europeo en este sector. Distribuye sus productos a través de 102 tiendas online en 35 países y vende neumáticos para todo tipo de vehículos. Además, la innovadora empresa también dispone en su catálogo de todo tipo de complementos, accesorios, piezas de recambio y aceites para motor y batería. ¡Gracias! ¡Gracias!